Ok. ¿Dónde te gustaría jugar? Siempre he dicho que a mí me gustaría jugar en Boston o en Portland, uno de los dos. En Boston es porque esa franquicia a mí me ha gustado desde Chamaquitos, desde esos tiempos de Laker contra Boston, que se mataban. Ahí fue que yo empecé a ver basquiam en esos tiempos. Y ha hecho esa fanática de Boston a mí me... Yo la amé desde el momento en que la vi, porque era una pelea de... Yo contra mi hermanito, él era fan de Kobe hasta la muerte, yo era de LeBron, ¿me entiendes? Yo no iba a ir a los Lakers en ese momento. Yo era más Boston, 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 Boston. Y lo otro es Portland, porque de mis Lakers favoritos es Damien Lillard. Como que a mí me gusta sentarme, ver un film de un jugador y seguir lo que él está haciendo, ¿me entiendes? Y siempre me ha gustado, como que me gustaría aprender de él. ¿Y tú siempre fuiste gal? Aquí en Puerto Rico jugaba como... Aquí la gente no son tan altas, pues podía jugar de la 1 a la 3, ¿me entiendes? Depende del matchup que me tocaba. Pero allá afuera, ya cuando tú llegas, tú tienes que tener una posición definida. Que normalmente mi estatura, pues somos Gares. Y...